Música 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 Ok Wow, hace mucho frio aquí Ehhh Saltar? No No, no No voy a saltar No, no, no voy a saltar No, no, no insistas, hace mucho frio Está muy alto, está muy alto Cómo de que no, salta de aquí Ya, vete de aquí No, 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 no estás loco no Sálgate ya Tu No, no vas a ver Aaaaah 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 Ahí va uno cayendo Aaaaah 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 Vean esa cajita que hay Esperemos que encontremos un, un center, una, un puente, una camarrita porque hace frío aquí, con una... playera, Pin本当ino Aaaaah Yyyy Aquí no hay nada más que una cama Que lleva Ella es él Aaaaah aهم Y M eigentlich Está matando, allá Me está matando. Me imagino que ya vamos, 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 que me disparen todas las balas que quieran. Soy protegido por el Señor, por Anai. Señor, que nos protege. ¿Cuál es el Dios? El Dios Epic. Sí, sí, sí. Epic, me protege. Ok. Nadie, nadie. Está cerrado. Abrimos las manos. Hello. Ok, quedan 19 segundos. Hay que irnos de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Vigilando. Ni un movimiento. Estoy a... Vámonos, vámonos. Ay, 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 ay. Corrimos. Que me confundo con el árbol. Corremos. Oh, interesante. Hay niebla, ahora sí. Nada es fácil, de verdad. ¡Ja, ja, ja! Todos están asustados con la niebla. Ya cayó. Ya cayó, ya cayó. Silencio. Nada. Corremos, corremos, corremos. Vamos. Total silencio. Nada. Estamos cerca del círculo. Ay, ahí viene. Corriendo, 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 corriendo. Oh, oh. Cayó otro, otro. Ok. Oh, la vio, ya me vio. Vamos para adentro. Chauá. Mucha guayder. Wow, 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 fuese tiempo. Wow, wow, fuese tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La vamos a construir? ¡Ay! ¡Largué! ¡Largué! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡Your lobby! ¡Ah, lo dura! ¡Correlele! ¡Córrele, correle, correle, correle! ¡Córrele, correle, correle! ¡Proje puede, puede puede! ¡Bien hecho! ¡C поч que es bueno, es bueno! Eso es todo, cabrones.